Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Chacho Goudet, previo partido de mañana frente al Sevilla. Primer turno para Alberto Bravo, el desmarque. Adelante, por favor. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien, espero que lo mire. Sí, gracias. Quería sacar a la colaboración de una estadística, porque a veces, por lo de broma, dices que solo te recordamos las estadísticas malas. Y el Celta es el séptimo equipo que menos de goles encaja en Liga, que en los 21 partidos que habéis disputado, ha dejado la portería a cero ocho veces, y te quería preguntar por si esa ha sido la gran mejora del equipo en esta temporada, la solidaridad defensiva que estáis mostrando, incluso en estos últimos cuatro matrimonios, no te haces el mejor en la gran sociedad. Bueno, me parece que es una mejora, pero ninguno de los aspectos, ni el defensivo, ni el ofensivo, creo que incriminen nada más que a una parte del equipo, que es bueno mejorar los números, pero que seguramente una mejor defensa arranca, porque los delanteros hacen un sacrificio importante también. ¿Y qué estás queriendo preguntar por la convocatoria? Porque en las últimas horas se han desificado los rumores sobre la posible salida de OCAI, van a viajar todos... OCAI no está en la convocatoria, Alberto. No, vale, muchas gracias. De nada. Gracias, Alberto. Sosarrago Castro, de Galicia. Adelante, por favor. Hola, Eduardo. Hola, José, ¿cómo estás? ¿No me está porque vayas a ir o no me está porque no contas con él? Porque lo que saben ustedes seguramente va a salir, ¿no? ¿Va a ser la única saída o fue un tanto que podría salir? No, no, por ahora no tenemos contemplada ninguna salida más. Hola. Sí, sí, que no tenemos ninguna salida contemplada, ninguna salida más de la plantilla, por ahora. De cara a un partido que tiene en contra un poco más de Sevilla, que ha subido a Fortaleza, especialmente en el medio campo, ¿valora esa posibilidad de hacer algún movimiento? Por ejemplo, que coincidan Hoka y, perdón, Tapia y Beltrán, ¿o pensás que el equipo que salió otro día está en plenitud? Siempre le digo, cuando es tan corto el tiempo entre un partido y otro, esperamos hasta último momento para definir el equipo, ¿no es cierto? Mañana vamos a ver quiénes inician, ya han visto jugar de distintas maneras al equipo, con distintos integrantes, así que mañana lo vamos a definir. Hola, buenas tardes, Santi. Vamos a ver, andando un poquito en esta pregunta que te hacía José Ramón, el tema entre el juguetes y el juguetes, ¿qué te da cada una de esas combinaciones? Ya lo han visto, son distintas características, pero nos estamos refiriendo solo a un puesto y no sabemos todavía cómo vamos a definir el equipo en su totalidad, así que lo vamos a definir mañana. Tener la cabeza metida en el partido de Sevilla y por lo menos en mi cabeza no mirar más allá. ¿Tú crees que es excesivo ese discurso o no? Te hablo de lo que pienso yo, ir partido a partido, así que he tratado de concentrarme en el partido de mañana. ¿Y en el partido de mañana cómo valoran las bajas que tiene Sevilla? No, sobre todo las dificultades que tiene hasta el mismo técnico sufriendo la pandemia esta con la que estamos conviviendo, no me hace gracia ni mucho menos y desearle pronta recuperación a lo que la están sufriendo, nada más. Gracias, Eduardo. De nada. Gracias. Abraham Martínez, Diarías. Hola, ¿qué tal? Hola, Abraham, ¿cómo estás? Lo que parece salida inminente de Ocai reabre la puerta que hay en la entrada o continúa cerrando. De mi parte yo ya le dije que no creo que haya ningún movimiento. ¿Y del Sevilla qué es lo que más te preocupa? Es un gran equipo, sostiene una manera de jugar, tiene muy buenos jugadores, jugadores de muchísima jerarquía, un gran entrenador, está bien trabajado, lo que vemos todos, es un rival dificilísimo en su casa y tiene los méritos para estar donde está, ahí arriba. Ok, gracias. Gracias. Santi Peón, que hay una copia, adelante, por favor. Hola, entrenador, Víctor, ¿qué tal? Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Le pregunto si me permite por una sensación. Yo tengo la sensación, por lo menos hoy, porque le veo quizá un poco menos hablador que otras veces, tengo la sensación de que no está del todo contento o no hay quizá, mejor forma de dar la pregunta, que no hay demasiada sintonía entre usted, su cuerpo técnico y la directiva por el... No, estás equivocado, eso es una sensación, Santi, que no sé por qué te lleva a eso, pero para nada, hablo constantemente con la directiva, ya les dije que, si te referí por el mercado, ya les dije que era una situación que yo tenía clara desde el primer momento, así que no... Es una sensación errónea tuya. Quería preguntarle también, ya hemos hablado siempre, quizá por la importancia de su figura, a un fútbolista como ya no aspas, pero quizá ha pasado un poco más desapercibido un delantero como Santi Mina, que está, no sé si en el mejor momento de la temporada, pero que está en un momento muy notable, está viendo porterías, está haciendo cuchas y cosas además, porque mueve mucho al equipo. En ataque, ¿quería pedirle una más noción personal también sobre el Saldo? Feliz, feliz de que cuando el equipo gana en conjunto, o sea, sí que es un jugador que nos brinda todo en cada partido, en cada entrenamiento, al igual que los demás, y cuando las cosas le salen bien al equipo, seguramente van a resaltar las individualidades, pero bueno, es un jugador importante para nosotros, como todos los demás, y que ustedes lo destaquen, me ponen contento. Gracias, Santi. Julio Bernardo, Faro de Vigo. Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si por el escenario, por la dificultad del rival, este partido puede marcar un punto de presión, teniendo en cuenta que el Celta, bueno, se ha quitado un poco la espina de este mal rendimiento en casa, en los dos últimos partidos. Es un partido de... de que nos va a llevar a un gran desgaste, que vamos a tener que hacer un partido redondo para sacarlo adelante ante un gran rival en su casa, y con su gente, y bueno, la dificultad de lógica que todos sabemos de ir a enfrentar a Sevilla allá. Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, y bueno, ojalá nos salga bien. Y no sé si, porque, bueno, el partido de la primera vuelta, el Celta, es verdad que perdió el partido, una jugada desafortunada, una jugada bastante mala fuerte, pero jugó uno de sus mejores partidos en casa, como contra Sevilla. No sé si ese partido puede marcar un poco el camino para ganar mañana allí, es decir, cómo hay que jugar, pero... Bueno, nosotros, si recordás, han sido todos partidos atractivos, vos remarcás el último, pero bueno, sí que hubo... donde hubo menos goles, pero siempre ha habido goles, han sido partidos de ida y vuelta, y bueno, obviamente por eso digo que tenemos que hacer un partido redondo, porque tienen jugadores de mucha jerarquía, jugadores importantes, y bueno, vamos a tratar de hacer un gran juego para sacar un buen resultado. Gracias, Julio. Felipe de Luis, de Igual Televisión. ¿Qué tal, Censio? Hola, Felipe. No, en la previa, creo que todos imaginamos un partido abierto, pero bueno, después cuando... A veces cuando imaginás de esa manera, se puede dar de otra. Ahora sí que Sevilla seguramente va a tratar de manejar el balón, de lo que vemos constantemente, ¿no es cierto? De un equipo que tiene muy buenos jugadores técnicamente, como decía anteriormente, jugadores de mucha jerarquía, pero bueno, vamos a tratar de pensar en nuestro partido y en lo que queremos hacer y generar nosotros, como siempre digo. ¿Tú lo ves a Sevilla como aspirante al título de Liga? Tiene una plantilla muy buena, un gran entrenador, la verdad que por algo está ahí arriba, hizo su mérito para estar ahí, ¿no? Y ya por último, si me permites, fuera de partido, porque sé que tú mismo nos has comentado a veces que, bueno, que le admiras y que tenéis una relación, creo que si no la amistad sí que es muy cordial. Te pregunto por un colega tuyo, por el Censolo Simeone, está pasando quizás un momento más complicado de frente de un banquillo grande como el del Atlético. No sé si tú entiendes que la gente ahora ponga en duda su figura como entrenador, ¿no? Después de ganar la Liga. Ah, estamos hablando de un entrenador que ha sido premiado como el mejor entrenador de la década. ¿Qué más que decir? Gracias. No sé si hay algo más para agregar. Felipe, con eso.